¡Lisa! 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 ¿Dónde estará? ¡Ha visto alguien a mi hijita Lisa! Por favor, mi hijita Lisa, se ha... Homer, ¿qué ocurre? ¿Es que hoy no trabajas? Estoy trabajando, pero siempre hago esto. ¡Arranca, Mars! Aquí no se puede aparcar. Perdona. ¿No debería estar trabajando? Pues sí que sí, señor Mars. Pues vuelva donde quiera que trabaje, sea quien sea. Perdone, señora. ¿Ha visto usted a esta niña? Ah, me encantaría ayudarlo, amigo, pero estoy de servicio. ¡Estupendo! ¡Que alguien detenga a ese horrible, horrible hombre! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Lisa!